Música Ahí estamos, gracias Música 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 Miren, tiene chores Ella se pone chores No es que ande Está demostrando que ella se pone chores Chores Antes de estar vestido No es como dicen Se le olvidó uno El color negro Y luego un perfume Y luego un perfume Yo miraba La necesidad Y como cuesta uno Y yo me miraba Siempre Tanta cosa Por ahí está haciendo que De arriba me manda la bendición Gracias 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 Señora ¿Cómo no me dice miedo? Gracias A la amiga anónima Ay, no le estoy diciendo Ay, miren Ah, que le vino a tomar la menina Pues sí Usted, para donde está Vivo, vivo Gracias 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 Este es para usted Yo todavía le decía Diciendo las gracias a su esposa Y no le dio una menina Esa parte fría Muy lindo Muy lindo Gracias 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 Ya se lo voy a multiplicar Madre de Sí Sí Como ya vieron Para las tantecas carachores Sí Una colombia Sí Sí Hay pobres Uno colombia Sí El negro El negro El negro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!